¡Adiós! 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 Muy buenas a todos, mi nombre es Agustín Cánovas y les vengo a traer el resumen semanal, institucional y deportivo de Argentinos Pasión, donde recopilamos las noticias más importantes que sucedieron en la semana en el mundo de Argentinos Juniors. La semana arrancó con bajas. Fausto Vera fue transferido al Corinthians, quien adquirió el 70% de su pase. El ex Argentinos firmó hasta junio de 2026 y ya jugó sus dos primeros partidos con la camiseta del Timao. Siguiendo con las firmas de contratos, Gastón Verón, delantero del bicho, extendió su vínculo con el tifón de Boyacá hasta el 31 de diciembre de 2025. La Comisión de Interclubes de AFA hizo entrega de un diploma de vitalicio destacado a Óscar Ramón Viñolo, socio vitalicio y ex secretario de Cultura de la institución. Los juveniles de la Liga Metro tuvieron el viernes un taller dictado por Diego Lerner sobre la importancia del juego en equipo. Además, en la semana, el departamento de socios le entregó su carnet a los 750 jugadores fichados por el club en dicha categoría. Siguiendo en el marco de las divisiones inferiores y juveniles, la Fundación Social de Argentinos Juniors realizó la donación de un micro para el traslado de las mismas. Otras dos acciones fueron encabezadas por la Fundación. La primera, la finalización de la campaña contra el frío, donde se entregaron todas las donaciones recibidas a personas en situación de calle. La segunda, en el marco de la prevención contra el cáncer de mama y por iniciativa de la Altec y la Fundación Abón, la realización de mamografías en el microestadio de Malvinas. Para el próximo miércoles, la Fundación Social de Argentinos Juniors junto a la Fundación Hemocentro realizarán desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde una jornada de colecta externa de sangre en el Estadio Diego Armando Maradona. Para reservar su turno, pueden comunicarse al número en pantalla. Hasta aquí el resumen semanal, institucional y deportivo. Les ha hablado Agustín Canoas y nos vemos la próxima semana con todas las noticias de lo que pasan en estos 7 días en el mundo de Argentinos Juniors.